No es posible, no es posible y no es posible. Todavía llegan tarde a la escuelita ustedes, bueno ustedes no porque ya están aquí, los que no han llegado, entre ellos la maestra, ¿cómo es posible que no haya llegado todavía la maestra? Mira, ahí va apenas, ahí viene apenas, ahora sí, ahora sí. Mira nada más, parece pupila, maestra, 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 mire al pobrecito Chagüero cómo lo tiene, se quedó tieso, se quedó tieso este muchacho. Es que está bien frío aquí, profe, es que está bien frío. Usted no puede entrar así de esa manera, aquí en la escuela, un salón de clases. ¿Qué pasó, maestra? ¿Eres tigre? Sí. Pues pareces marrano. Ya ve, ya ve lo que provoca. Usted lo provocó. A ver, maestra, ¿usted qué onda? ¿Por qué entró bailando? Perdóneme, pero maestra, usted sabe que yo nada más escucho música y de volada palpito. ¿De volada palpito? Palpito. No, palpita. Tenga cuidado. Tengan mucho cuidado, porque aquí hay muchas hormonas. Yo le tengo miedo a usted, yo le tengo miedo a usted, es que usted se parece a Jaime Mausán con el chopo que tiene que plantar. No, 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 te voy a decir una cosa, no creo que Jaime Mausán lo tenga así, bien paradito. Se nos va a ir el tiempo, eh, si siguen así. Oye, a ver, niña buena, ¿por qué llegas tan tarde tú también, niña buena? ¡Ay, profe! ¡Ay, profe! A ver, niña buena. ¡Ay, profe! ¡Échale palocho! Buenas tardes. Lo que pasa... Buenísimas. Oye, a ver, sé por allá, maestra. Lo que pasa es que ando tapadita porque llegué tarde porque no tenía calzones. ¿No tenía qué? No tengo calzones. ¿Cómo que no tenía calzones? No tengo, me lo robaron. Pero no es posible. Entonces, ¿cómo llegó así? Pues es que ando tapadita, me lo robaron. ¿Quién se... ¿Cómo? ¿Qué vio ahí o cómo? Ay, pues es que yo los tenía en mi tendedero, así bonitos. ¿Y luego? No me tome tan cerquita. ¿Cómo estaban? Bonitos, fresquecitos, de encaje y otros más viejitos. Y todos me lo robaron, todos me lo robaron. ¿Más viejitos? No, más nuevecitos. Ah, bueno. Y ¿sabe qué fue lo que encontré nada más? ¿Qué encontró ahí? Ahí donde estaban mis... ¿En la escena del crimen? Encontré una nariz de payaso y unas pisadas de unos tapatotes de este tamaño. ¿De qué tamaño, niña buena? De este tamaño. Ah, papá. Ah, papá. Ah, papá. Yo no andaba por ahí, eh, pero... Bueno, a ver, pero bueno... Lleve los calzones, calzones, calzones flameadillos, calzones agujeradillos, calzones de golfista. ¿Cómo de golfista? Con 18 hoyos. No. Ay, tú me robaste mis calzones. No, yo cuando te vi, tú ya no traías. Para empezar, me traes. Profesor, yo le quiero confesar algo. A ver, ¿qué pasó? Si no es padre, maestro. Yo también no encontré mis calzones. Tampoco. Y me vine sin calzones. ¿Sí, qué? Me vine sin calzones. Pues bueno, eso... Eso no va a... Vépale. Pa' esta. No se los habrá robado el mismo muchacho. A ver, ¿cuál? Este muchacho. No, yo... A ver, viene de ahí. ¿Cómo? ¿Qué pasó, niño Charly? Yo usted lo miro que camina diferente. No, no... Pues yo tampoco traigo calzones. ¿Quién? Me lo robaron también. Hay un... Hay un ladrón de calzones. Hay un ladrón de calzoncillos. Definitivamente. Yo ando vendiendo calzones. No quieren calzones. ¿Cómo que anda vendiendo calzones? Sí, traigo calzones. A ver, ¿qué es eso que trae ahí? ¿Es el libro o qué? Es el catálogo. Si no va a comprar, no, no se lo voy a enseñar. ¿Vendo calzones por catálogo? A ver. Mire, mire. ¿Cómo los trae? ¿A usted se le pueden ver bien estos? Yo le digo, ¿cuál se compra, profe? Yo le digo. Siéntese. A ver, ya basta. Profe, estamos de regreso de vacaciones. Yo nomás digo que hagan una demostración con todas las muchachas que les pongan los calzones que venden. Ah, no antes. No produz. No, maestro, es que yo traigo los calzones de moda. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque antes las señoras, este, pues, se ponían unas faldas grandotas y uno tenía que levantarle la falda para verle los chones. A ver, ¿cómo? Y ahora los chones que se usan, tú tienes que abrir otra cosa para poderle ver el libro. A ver, niño, Charlie, ¿cómo le fue a usted o qué onda? No, maestro, pues yo la semana pasada. ¿Por qué no vino en toda la semana pasada? Tuve un accidente. ¿Tuve un accidente? ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que la semana pasada me caí en un tanque de cerveza de 200 mil litros. ¿De 200 mil litros? Ahí me quedé flotando 12 horas. Y caray, ¿y cómo le hizo? No, pues síguese. ¿Cómo sobrevivió? No, sí sufrí, pero cada media hora me salía a miar como que era. Andaba con chibi-dibi. Yo quiero saber una cosa, niño Omar. Dígame, ¿por qué no vino toda la semana, niño? ¿Por qué? Yo no vine porque es que, pues, es que me detuvieron. Lo detuvieron. No me diga eso, lo detuvo la policía, mi niño, pobrecito. Lo detuvo la policía. ¡Ah, pero ya! Me detuvieron unos amigos para que nos fuéramos al té. ¡Ah, marrano! Oye, vamos a presentarles a la alumna nueva que se integra hoy a la escuelita. Viene de la hermana República de Argentina. ¡Párate, Laché! ¡Laché, boluda! ¡Hola! ¡Mira, niña, niña! ¡Quiero! ¡Ay, mira nada más! ¡A ella le gusta mucho el fútbol! ¡Hija, se me hace que no le debo de poner tanto aumento a esta cosa! ¡Que se ven todas dominadas más! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llama usted, mija? Yo me llamo Miri. Vengo de Argentina. Muy bien. Fíjate qué bonita. Muy bien. ¿Y qué le parecen los regios? Son muy buenos, pero vengo a una cosa. ¿A qué viene? Quiero que me ayuden para que jueguen con mis pelotas. ¡Yo quiero jugar con mis pelotas! ¡Siéntate tú, niña, niña! ¡Yo sí quiero jugar con mis pelotas! ¿Y usted por qué? ¿Y usted? ¡Ojale! Espéreme, mija. No andes provocando eso. Pero bienvenida. Oiga, ¿qué le parece la ciudad? Le tocó un día lluvioso, ¿verdad? Sí, llovió mucho. ¿Y a ti te gusta? ¿A ti te gustan los días lluviosos? Sí, yo salgo cuando llueve. ¿Por qué sales? ¿Y por qué hablas como María Cantanario? ¡Mamá! A ver, ¿usted por qué le gusta salir cuando llueve, niña? ¿Por qué me toman fotos? Yo soy de San Luis Potosí. Pásale, niña, che, boluda. Pásale, qué bonita. ¡Siéntate aquí, chiquita! Muy bien. ¡Ajá! ¡A este lado, aquí, a este lado! A ver, maestra. Pasadona, pasadona. A ver, niño, niña, parece usted. Parece usted. ¡Presente! Pero todavía quiere más. Pues si yo estoy bien parado aquí en la escuela, maestra. Ya, ay, qué bonita mi niño. Espérame, espérame. ¿Es niño o es niña? Sí, sí, soy. ¿Por qué llores? ¡No llores! No llores. ¡No, me estoy riendo! Ah, parecí que estoy llorando. Pero déjeme decirle una cosa. A ver. Ahora no traje el uniforme. ¿Por qué? No, ya lo noté. ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá no me lo lavó? No se lo lavó de su mamá, pobrecita. Hay que hablar con el dip. No la pierde. No llores. No llores. ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! No, a mí no la voy, estoy tan triste. ¿Por qué? ¿Por qué llora? Porque tengo tanta tristeza aquí en mi corazoncito. ¿Qué no? Oiga, pero es que le voy a decir una cosa. ¿Qué niño o niña? Mire, la mi mamá, mi mamá, mi hijo, que cambiara a mi hermanito. ¿Y por eso te castigó porque cambiaste a tu hermanito? Sí, maestro, que lo cambiara cuando se hiciera popó, pero me castigó porque yo tuve la culpa. ¿Por qué? Porque lo cambié por otro más grande que ya podía ir a hacer el baño. ¡No! ¡Que caigan, que caigan! ¡No le peguen, profe! ¡Está bien bueno! A ver, chabuero, espérate tú, chabuero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chabuero! ¡Chabuero! ¿Qué es el chabuero? ¡Echa huevos! A ver, ¿qué pasa, chabuero? Espérense, yo vengo invitado. ¿Por qué llegaste tarde o por qué? Sí, andaba con los de la invasora en las colonias, con la fiesta tíguere. Ah, la fiesta tíguere, tiene razón. ¡Bien, bien, bien! Pensé que se me había olvidado. Muy bien. ¿Pero luego qué? ¿Por qué llegaste tarde o qué, macho? Ah, pues es que andaba con mi papá. ¿Y luego? Ahí donde trabaja. ¿Dónde trabaja? Pues andaba espantando moscas, es que es vendedor. ¿Espantaba mosquiló? Sí, un bosquero, hijo. ¿Y qué pasó? Usted dice que vendía a mi papá. ¿Y qué vendía tu papá? Pues sí, a ver, pues dígale, a ver, diga, adivine, adivine. A ver, no, pues no, a ver. No, pues no sé, vendía churros, hijo. ¿Churros? No, no vendía churros, no vendía churros. ¿Vendía pan? No, no, tampoco pan. ¿Cacahuate? ¿Carne, dulces, qué? No, no. No, pues no, soy adivina. ¿Tacos? ¿Quesos? Estaba vendiendo los calzones que le robamos a usted y a la maestra. ¡Por ese nombre! ¡Viene la salida, vámonos! ¡Cómenle! ¡Chispa a todos! ¡Ah, qué burro! ¡La Argentina, la Argentina! ¡Vete, mamacita, vete! ¡La chía boluda! ¡Que habla como María Candelaria!